¿Cómo están? Mi nombre es Yarina López, jefa de enfermería del Hospital Becker de La Punta. Bueno, hoy muy contentos porque tenemos un operativo con primeras dosis de AstraZeneca. Así que, bueno, muy felices, contentos acá en el hospital. Nos estamos esperando a todos, espero que se inscriban en la vacunación para que todos estén muy inmunizados, cuanto más antes, entre todos podemos salir. Así que muchas gracias a todos por venir. Agradezco a la población de La Punta también, a todos los que nos están colaborando. Y bueno, muchas gracias a todos.